Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante mucha gente en los comentarios me ha dicho que no saben cuando van en cuarta a qué cambio reducir si es segunda o si es tercera o si es primera entonces el día de hoy les voy a aclarar esa duda, vamos a ir en cuarta la mayoría del tiempo y que sepan también cuándo meter el embrague en cuarta porque no siempre que vamos en cuarta hay que meter el embrague para frenar vamos a ir frenando, les voy a enseñar a cuántos kilómetros por hora se mete el embrague al frenar en cuarta y también les voy a enseñar cuándo se baja a tercera y cuándo se baja a segunda y pues para bajar a primera si es muy fácil, es cuando el carro está quieto antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes el ejercicio que vamos a hacer es muy sencillo simplemente vamos a mirar la parte del velocímetro que en el velocímetro cuando dice 20 kilómetros por hora ustedes van a reducir cuando, van a reducir a tercera si quedan arriba de los 20 ustedes van en cuarta, van a reducir a tercera cuando queden arriba del 20 o sea, si quedan no sea 21, 22, 25, 28, reducen a tercera si ustedes quedan a 19, 18, 15, bajan a segunda ¿listo? y así de sencillo es entonces ustedes llegan, van en cuarta, llegan a una curva, van en una avenida pero llegan a una curva en una calle de barrio entonces llegan, frenan, embrague al fondo cuando bajen de 30 kilómetros por hora por lo que van en cuarta embrague al fondo, salen de la curva y ya cuando vayan a volver al acelerador o bueno, ya necesiten sacar el clutch, el embrague, pues miran el velocímetro una ojeada rápida, ¿acuerdas? esto es un ojo de alcohol y miran, ah, queda más de 20, tercera, ah, queda menos de 20, segunda así de fácil ya, entonces miremos como sería el ejercicio bueno, entonces vamos a meter los cambios, ya metí segunda por ejemplo esto también les sirve a ustedes para saber cuando meter los cambios hacia arriba ya que ahora sí lo tengo en el velocímetro, igual si no tienen ese video si no saben, aquí arriba les dejaré ese video pues para que se instruyan de cuando meter los cambios hacia arriba por tacómetro aquí voy en cuarta, ya, y aquí voy a empezar a frenar cuando bajemos de 30, embrague, meto embrague, pues, 30 clutch al fondo y termino de frenar o sea, nosotros vamos frenando en cuarta y cuando lleguemos a 30, metemos embrague aquí ya metí neutro y dejo descansar embrague bueno, aquí ya vamos a volver a arrancar meto primera arrancamos, suavecito embrague, vamos acelerando 15, segunda 30, tercera y listo, aquí la cruz y ya podemos meter el cuarto y vamos a ver en cuarta ok, una curva voy a dar la moda a la derecha, solo frente si quedo abajo del 20, bajo a segunda si quedo arriba, bajo a tercera, arriba del 20, tercera queda 22, por lo tanto es tercera si hubiera quedado a 19 o menos, hubiera sido segunda pero aquí llegué a 20 otra vez, entonces sería segunda por culpa de los reductores de velocidad me tocó bajar de 20 y eso me obliga a meter segunda ¿por qué? porque en tercera menos de 20 se me apaga el carro ya baja mucho el ralenti, ya el ralenti ya queda en su mínimo de expresión y se apaga aquí por ejemplo, aquí ya primera porque ya voy a pasar un reductor de velocidad y llego al ralenti de segunda el video del ralenti, aquí arriba se los dejo segunda aquí tercera cuarta y aquí de nuevo, voy venando tengo el pari voy a ir a la derecha arriba de 20, tercera abajo de 20, segunda segunda llegamos como a 20 bueno, puedo ver, se recupera en tercera ahora llegamos a 20 depende de la fuerza que tenga el carro este carretomo tiene buena relación peso-potencia peso, perdón, peso-torque pues alcanzaba ahí en tercera sin embargo yo le metí segunda ahí pues por si ustedes tienen un carro como debilucho y aquí llego a 20 clutch y freno y pongo neutro y ahí voy a descansar cuarta voy a girar aquí en Cuba a la derecha en Cuba estando en cuarta bajo, bajo, bajo baje bajo, bajo, bajo baje de 20 clutch al fondo y segunda listo ¿por qué segunda? porque quedé abajo del 20 si quedo arriba del 20 sería tercera y es precisamente entonces al estar en cuarta ustedes ya van aprendiendo aprendiendo cuando se mete determinado cambio aquí vuelvo a estar en cuarta freno, 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 freno reductores, reductores, reductores cuando baje de 30 meto embrague ahí embrague y miro a qué velocidad quedo queda 18 18 es menos que 20 segunda y así sucesivamente o sea ustedes meten una ojía rápida al velocímetro para bajar de cambio y listo segunda clutch tercera clutch cuarta listo aquí vamos frenando si llego a 30 meto embrague 30 embrague y freno y aquí a qué cambio volveríamos pues cuando cambie a primera ¿por qué? porque nos quedamos quietos entonces si quedamos a más de 20 tercera si quedamos a menos de 20 segundo y si quedamos quietos pues primera y listo ya y metan el embrague cuando vayan en cuarta cuando lleguen al 30 frenando pues si bajan de 30 frenando ahí ya si te gustó este útil preciso y corto video no olvides regalarme un like también comparte este contenido para que más gente aprenda y comenten aquí abajo qué otras dudas tienen que como se dan cuenta ahí se las voy aclarando poco a poco nos vemos el próximo domingo bye